Señoras y saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 7, 7 de febrero año 2024, 2024. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra. Freddy, ¿todo bien? Hermano, y usted. Todo bien, tranquilo. ¿Qué es lo que se dice? No, viendo que se acerca de manera acelerada e inexorable el 18. Mire, pero se está acercando el 18 a pasos rápidos y con buena temperatura. Sí, sí. Está fresca. Sí, qué bueno. Y me dicen que la temperatura... Tiene que haber algo de una temperatura agradable porque la política está caliente. Sí, sí, la temperatura política está caliente. Hombre, ¿se enteró que ayer hubo una reunión donde Damiro Medina? No, no, usted sabe que yo vivo apartado del mundo político. Es verdad. Yo espero que usted me traiga las novedades. Pero debo decirle que, volviendo al caso del tiempo, la temperatura, se están reportando, mundo, temperaturas bajísimas que hacía mucho tiempo que no se daban en febrero, porque siempre en enero, finales de diciembre, es que se producen las mayores bajas temperaturas. Sin embargo, hay reportes de por lo menos cuatro o cinco zonas altas del país, donde la temperatura ha bajado inexplicablemente. El caso de Aceitear, allí en Pedernales, fíjense qué distante, en el sur profundo. El caso de Polo, Arahona, siguiendo, caminando hacia acá. Ahí vamos a la cordillera central, que es normal que allá en el Pico Duarte, en esa temperatura, en Contanza, Jarabacoa. Pero no son normales, por ejemplo, en La Lomota, en Isabel de Torre, en Puerto Plata, y en Villatrina, en Moca. Aunque todos esos puntos que yo he mencionado son propios de microclimas, pero no así simultáneamente en este tiempo, febrero, ya avanzando febrero. Es decir, que estamos viviendo esa situación. Y qué bueno, porque aquí se ha dado un fenómeno interesante con el asunto del turismo interno. La clase media que ha ido fortaleciendo su bienestar y su modo de vida ha ido adquiriendo vehículos. Y ya usted ve que en empresa pequeña usted ve un gran parque vehicular de los empleados. Y esos empleados, bueno, pues, en la medida que les es posible, hacen su desplazamiento para hacer turismo interno. Y justamente buscan eso, los lugares donde ellos no conocen y que tienen microclima. Otros se van a la playa. El asunto es que la campaña del Ministerio de Turismo, de Turismo en Cada Rincón, ha estado surtiendo efecto. Y qué bueno, porque fíjense cómo comenzó a levantarse el turismo dominicano después de la pandemia. Fue justamente con el turismo interno. Una campaña que hizo el Estado vía el Ministerio de Turismo y el Banco de Reservas, donde se le financiaba a los empleados con tasas muy cómodas. Los fines de semana en los hoteles que fueron poblándose e iniciando sus actividades. Y por eso República Dominicana volvió rápidamente a despertar su turismo y fue el primer país de la región y creo que de todo Occidente en aperturarse abiertamente con ofertas especiales para los turistas. Vamos a aprovechar esos climas agradables los fines de semana. Vamos a disfrutarlo. Anímese mundo. Bueno, mire, de acuerdo al Ministro de Turismo, ahora en el mes de enero, llegó 1.053.983 visitantes a la República Dominicana. De los cuales vía aérea fueron 742.000 y vía cruceristas 321.000. O sea, vía aérea 742.229 turistas y vía cruceristas 321.754. A eso sumado, el turismo interno que se está haciendo, pues entonces estamos hablando de que ciertamente hay una actividad turística sumamente importante en la República Dominicana. Usted vio el informe del Banco Central donde dice que el turismo fue una de las actividades fundamentales para el sostenimiento del desarrollo de la economía, el crecimiento. Y yo pienso que en ese camino, en esa dirección, vamos muy bien. Sí, lo que habrá mejor. Usted habla de esos datos que dio el Ministro de Turismo ayer, David Collado, para hacer el reporte de lo que ocurrió en enero. Pero hoy, él volvió y habló, y habló para ir en exclusiva, para N Televisión, en una entrevista con la señorita Hernández, una de las reporteras, donde él reveló que para el primer trimestre de este año, el Ministerio ha proyectado 2.3 millones de turistas. O sea, fíjate que él proyecta un millón y pico en enero, pero para el primer trimestre, o sea, enero, febrero y marzo, 2.3 millones, que es una buena proyección que si se mantiene, vamos a romper el récord que tenemos de los 10 millones. Bueno, enero, yo creo que ese trimestre, enero es en el mes que más llegan turistas. Pero si se mantiene la tendencia, porque ya hablamos de más de un millón, un millón y 53 mil, ya para llegar a esa meta, falta menos de un millón. Y yo creo que en dos meses se podría lograr. O sea, que quizás incluso el reporte podría ser superior a lo que establece el Ministro del Turismo, si tomamos en consideración la cantidad de turistas, reitero, estamos hablando de un millón y 53 mil 983. O sea, ya para llegar a dos millones y medio, lo que falta es un millón, un millón 450 mil. O sea, estamos hablando que hay grandes posibilidades. David tiene, vea el director, el corte de las declaraciones de hoy de David Collado, porque las que no ha dado mundo fueron de ayer, pero tenemos las de hoy ahí con Yanela Hernández. Claro que sí, en el día de hoy, al final de este seminario, el Ministerio de Turismo va a firmar un acuerdo con azonadores para lanzar lo que es la estrategia de sostenibilidad del país. Nosotros creemos que no podemos comprometer en las acciones del presente las futuras generaciones. Creemos que para que el turismo pueda perdurar en el tiempo, debemos tener sostenibilidad. Y estos acuerdos se firmarán hoy al mediodía y será algo extremadamente importante para el país, porque estamos decididos a colocar la República Dominicana como un referente de turismo sostenible, amigable al medio ambiente en toda la región. No simplemente queremos ser líderes en la región de llegada de turistas. Ya recuperada la llegada, ahora queremos ser líderes en sostenibilidad. Vamos a promover el turismo deportivo este año. Así es. Dentro de lo que es el plan de sostenibilidad es no simplemente vender el país con lo que es nuestro principal atractivo, que es el sol y la playa, sino que queremos vender el país con un turismo ecoturismo, con un turismo gastronómico, deportivo, respetable al medio ambiente, medidas que vamos a ir tomando de manera gradual con el sector privado, de la reducción de uso de plásticos y demás. Todo esto lo vamos a anunciar en la tarde de hoy, al mediodía, al terminar este seminario. Aquí inicia lo que es la visión de turismo sostenible en República Dominicana. ¿Cuáles son las expectativas para este año? Arrancamos fuerte. El turismo está en su mejor momento. 760, 740 y pico de mil turistas vía aérea. El país nunca había superado los 700 mil en un mes de enero. 320 y pico mil vía cruceros. Y la verdad es que estamos muy emocionados de lo que está pasando. Arrancar con más de un millón de visitantes es arrancar el año fuerte. Proyectar ya 2.3 millones de llegadas en el primer trimestre también es fuerte. Y la verdad es que los números hablan solo. Seguimos creciendo y ahora tenemos que ordenar y planificar mucho mejor el turismo a largo plazo. Ayer nosotros hablamos de un mundo, no sé si se recuerda, de ir valorando los funcionarios que más se destacan, que más trabajan, que más aportan dentro de su quehacer en los ministerios. Y justamente decíamos eso, que David Collado es uno de los más laboriosos y tiene un método como, yo no sé si cabe el término, como de ese hablar apacible. Él es agresivo en el trabajo que está haciendo. Sin embargo, al momento de hablar, usted lo nota como muy apacible. Y parece que ese es su estilo. Pero de verdad que uno tiene que felicitarlo por ese gran trabajo que está haciendo. Sin mucha bulla, pero como él es político, hay gente que lo ve con hojeriza. Porque dice, es lo que está haciendo política ahí. No, pero él está ahí en esa posición porque es político. O sea, yo no sé qué es lo que tiene eso de extraño. Y además, todo el mundo sabe que él tiene un proyecto presidencial. Pero precisamente lo que te catapulta para tú accesar luego a posiciones de más relevancia es tu trabajo. Y él dijo una palabra clave. No es asunto de teoría, es asunto de resultados. Y él está dando resultados. Ya este año se rompió un récord. En materia de visitantes que vienen en vía aérea, más de 700 mil, que nunca había pasado. Y si se suman los cruceristas, entonces supera el millón. Claro que los cruceristas tienen una denominación diferente. Pero el caso es, Caminar del Camino, tocan tierra dominicana. Y por supuesto, los que vienen en vía aérea, consumen más, duran más tiempo. Los cruceristas van de paso. Pero como quiera es una forma de hacer turismo. Y ese es un récord. Récord porque nunca había llegado a un millón en el mes de noviembre, de enero. Y récord en la llegada de turistas vía aérea. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Dar el resultado en la posición que tú estás ocupando es lo que luego le hace pensar a la gente que tú podrías tener capacidad para ostentar luego posiciones que son de más relevancia y de más responsabilidad. Así es. Mire, Mundo, hoy vi con mucho interés lo que está pasando en las calles. con la propaganda política, con mira a lo que son las elecciones que dentro de 11 días se van a celebrar en el país, la del 18 de febrero. vi que hacía mucho que no veía, un día de trabajo como es hoy, un grupo de gente en una esquina de mucha circulación con un bandereo. yo tenía mucho que no veía eso, por lo menos este año, en esta campaña yo no la había visto. No, pero los fines de semana están activos, y no en estos días, no. Por ejemplo, por mi casa, en el centro Sama, Cancino, Los Minas, la zona este donde yo vivo, los fines de semana hay una actividad política del carajo, al punto de que se están armando trapones terribles, y hay un bandereo agresivo, especialmente de los tres partidos mayoritarios, de la Fuerza del Pueblo, del PRM y del PLD. Nosotros son más tímidos, pero hay. Ahora, lo que me está preocupando es que definitivamente hay un abuso de parte del gobierno con la campaña, con el uso de los fondos del Estado. Ahí hay imágenes del plan social regalando por pipá en compañía de alcaldes, y una valla que hay que puso el ministro de Educación Superior. Eso es lo que se llama un abuso, una falta de respeto. Hasta participación ciudadana se manifestó. ¿Qué es mucho decir? Porque todo el mundo sabe que participación ciudadana es una sucursal del PRM. ¿Y qué dice la valla de Educación? Dice 40.000 becas. Entonces, una foto de un lado el presidente Luis Abinader y del otro lado Franklin García Fermín. Un abuso. Eso es un abuso. De parte de Franklin García Fermín y de parte del gobierno. Eso no está bien. Yo espero que... Lo de los comedores económicos, eso no se lo compro porque es el trabajo que ellos hacen, es repartir alimentos. Pero tú no puedes repartirlo con un alcalde al lado. No. Tienes que repartirlo de manera rutinaria, que se habían perdido esa rutina, y de repente ahora están regalando, ¿por qué no es que no lo hagan? El problema es que estuvieron ausentes en ese plan social, esa regalar comida, y ahora de repente están regalando por pipá. Pero además al lado de un político que se quiere, que se está candidateando o para regidor, o para alcalde, o para diputado, eso está mal. Eso está prohibido. No es que está mal éticamente, que es una violación de la ley. Y lo de García Fermín ni se diga. Eso sí es verdad que es una verdadera vulgaridad de parte de García Fermín. Yo espero que la Junta, que ya los partidos políticos le han hecho varios reclamos y le han depositado varias querellas respecto al abuso de los fondos del Estado, por lo menos ahora con García Fermín, se haga algo. Porque reitero, hasta Participación Ciudadana se ha espantado de la barbaridad que es esa. Y mire que Participación Ciudadana es aliado del PRM. Pero por eso que les digo, aliado no... Y tiene medio gobierno. No, no, aliado no, una sucursal. Porque los principales funcionarios de este gobierno son de Participación Ciudadana. Sí, sí, sí. Y los que no son funcionarios están picando bien. Busca y investiga para que todos tienen contrato y negocio y qué sé yo qué, y ganan licitaciones, es igual que a todos los que votaron, por acto de corrupción, quitados por sospechas. Yo le digo a usted, me mocho la cabeza si a Alessandro Macarrulla no tiene muchísimo negocio en el gobierno. De por sí, yo el santo es asistente de él. Yo apuesto... ¿Quién? Yo el santo asistente de Alessandro Macarrulla. En el sector privado. Oh. Ok. ¿Usted lo sabe más que yo? No, no, no. Yo no sabía de esa parte. Y yo apuesto que todos, que todos los que han sido destituidos, yo apuesto que están cobrando al gobierno. Mi cabeza. O que está nombrado como secretario sin cartera, o asesor de qué sé yo qué, o tienen negocio muy bueno en el gobierno. Lo que es, en consecuencia, todo un bulto, la lucha contra la corrupción. Pero de manera particular en lo que estamos ahora, en uso y abuso del Estado, no puede ser que sigan de manera descarada el plan social de la presidencia y la tarjeta Súperate y Peñaguaba y compañía. Yadira. Tony Peñaguaba y la rubia bonita, ¿cómo que se llama? Sí. A de Súperate. Hizo, bueno, ella. Están actuando de manera descarada, apoyando a los candidatos de ellos. Van a una actividad y al lado siempre hay un... Un cíndico. Un cíndico. Bueno, el último fue Tony Peñaguaba, que estaba con Diego Estacio, regalando vainas. Así no se puede. Y lo de García Fermín, si aquí se respetaran, en este país, si en este país se respetara la ley, García Fermín hace tiempo que tuviese destituido. El presidente de la república. Pero usted sabe que la Junta recibió la denuncia de forma oficial en un documento que le depositó el PLD y la Fuerza del Pueblo. Prácticamente dicen lo mismo. Y ellos se vieron precisados a admitir que si eso está ocurriendo, esa gente va a ser sancionada. Bueno, vamos a ver. Yo espero, yo estoy seguro... ¿Cuál sería la sanción? ¿Una monetación? No, 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 no lo conozco. La verdad es que la ley tendría que leerla. No sé cuál es la sanción que va por esas violaciones. Tendría que leerla. Pero yo reitero que yo entiendo que la Junta Central Electoral está haciendo el esfuerzo porque el proceso sea lo más transparente. Ahora, hay pruebas tangibles que están en las redes sociales, que están en fotos, que hay denuncias de X, ahora tú, mira, ahora es X, y en Google y en todas las redes sociales están esas fotos, donde está García Fermín en una valla gigantesca. Están de los cuartos míos en vallas para promover al presidente de la República. Pero ven acá. Así no se puede. Así no fue que hablamos. No, así no fue que hablamos, usador. Señores, vamos a la pausa. Vamos a ver los comerciales. Regresamos.